Mi amor, buenos días. Demos gracias a Dios porque nos está regalando este precioso día y sobre todo porque nos da la bendición de seguir disfrutando de este grandioso amor. Me encantaría ser esos rayos del sol que se cuelan por tu ventana y que acarician suavemente tu mejilla invitándote a disfrutar de un hermoso día. Ha llegado el momento de comenzar este día, pero antes de eso quiero que piensas en este grandioso amor que nos une en lo bendecido que somos al disfrutar de un amor tan puro y sincero. Me muero de deseos por ver esos preciosos ojos que tienes cuyo brillo iluminan mi alma y me hace sentir de amor cada vez más grande por ti, mi amor. Sería un sueño hecho realidad poder despertarte con un tierno beso que no solo te haga abrir tus hermosos ojos, sino que también encienda la llama del amor en tu corazón. Eres mi primer pensamiento al comenzar el día y así mismo eres el último antes de irme a dormir y es porque te amo con toda la fuerza de mi corazón. Te amo mi amor y espero que pases un buen día lleno de mucha bendición. Te prometo que algún día tendré la oportunidad de llevarte el desayuno a la cama y despertar con un dulce beso. Mientras tanto te seguiré enviando estos lindos mensajes con todo mi amor para desearte buenos días mi amor.